Mi vida me dijo mi beca, ¿a dónde vas si no te han apurado? El ING deca hoy juega la gloria, ¿sabes que yo lo sigo a todos lados? El don de mi beca querida, si un día me lleva la policía será por defender de los colores, o por haber matado una gallina